La policía y el Ministerio Público investigan el asesinato de dos presuntos auteros en la localidad de Pelechuco. Ingresaron a la zona para rescatar los cuerpos. Una comisión de fiscales junto a un contingente policial se trasladó este fin de semana hasta la localidad de Pelechuco para rescate de los restos de dos personas que habrían sido quemadas vivas luego de una decisión tomada por un cabildo de la comunidad. Uno de las víctimas logra reconocer a uno de los autores, el cual conjuntamente con su cómplice fueron llevados a un cabildo y en el cabildo en primera instancia determinaron entregar a las autoridades, como es la policía y el Ministerio Público, pero inclusive tuvieron que huir los policías y el fiscal que se encontraba por llegar a esas localidades, puesto que la agresividad de esta gente campesina era grande y es por eso que han tomado la justicia por sus propias manos. Se trata de presuntos delincuentes que habrían robado vehículos y autopartes en el lugar. Las autoridades investigan el hecho. Allá se han encontrado varios vehículos que habrían sido objeto del delito, que habría motivado, entre comillas, una justicia comunitaria. Sin embargo, la justicia comunitaria no puede ser contradictoria con los principios constitucionales que tienen como esencia el respeto a la vida, a la integridad. El hecho de cometer una agresión no es justicia comunitaria, es una actividad delictiva. Y así está definida la investigación. Pobladores y autoridades indígenas que participaron en el cabildo acordaron hacer un pacto de silencio luego de quemar a los presuntos delincuentes.